¿Qué es la situación económica y social de España? También en que lógicamente nos preocupa el mantenimiento del estado de bienestar, es decir, las medidas que está tomando el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y que desde luego se puede salir de la crisis de otra forma, es decir, repartiendo las cargas de la crisis de una manera justa y equitativa entre todos. También hemos analizado la situación de Cantabria, obviamente una situación que Rubalcaba conoce perfectamente porque es de allí y ahí le he trasladado también la preocupación que tenemos por una situación que empeora cada día y que se deteriora cada día más. En ese sentido, pues le he dicho que la situación en los últimos diez meses ha empeorado, que todos los indicadores económicos han ido cayendo, han empeorado y sobre todo uno, que es la preocupación que en estos momentos tienen los ciudadanos, que es el desempleo. Hoy hay en Cantabria 10.500 parados más que en junio del año pasado y lo peor de todo es que no tienen ninguna salida porque el proyecto de región, el proyecto de futuro con un nuevo modelo productivo que teníamos con el anterior gobierno, pues en estos momentos está paralizado. Está paralizado todo el proyecto de desarrollo eólico, todos los proyectos industriales y todas aquellas medidas que el anterior gobierno tenía en marcha para reactivar la economía. También le he trasladado que a los socialistas de Cantabria, ahora que se están tramitando los presupuestos generales del Estado en España, en el Congreso de los Diputados, pues hay algunas infraestructuras que nos preocupan especialmente y las cuales le he manifestado que haga todas las gestiones necesarias para que los socialistas las defendamos aquí. Y lógicamente he tenido el beneplácito del secretario general, como es la infraestructura Torre la Vega Solares, como es también ese convenio de Valdecilla que el gobierno de Cantabria había dicho que iban a llegar 40 millones de euros a nuestra comunidad y así lo había reflejado en el presupuesto de la región. Y sin embargo, pues el gobierno de Rajoy solamente ha puesto 5 millones, también con la reordenación ferroviaria del Arco de la Bahía que afecta a Santander y Camargo y también el soterramiento de Fede en Torla Vega. Y por último, un proyecto importante de futuro de desarrollo de Comillas y de Cantabria, que es el proyecto Comillas, que el gobierno del Partido Popular en España se ha saltado ese convenio que había firmado de que cada año llegarían 3 millones de euros para desarrollar ese proyectos para desarrollar ese proyecto de futuro de enseñanza y potenciación del español y que solamente han reflejado 500.000 euros. En ese sentido, pues lógicamente, Rubalcaba defenderá estos proyectos importantes para los socialistas. Y también hemos puesto de manifiesto la preocupación que tenemos ante las medidas que el Partido Popular está llevando a cabo en el estado de bienestar. Ese paquete de recortes de 10.000 millones de euros en sanidad, en educación, también ese aumento de tasas universitarias que tanta incidencia va a tener en lo que es el estado de bienestar. Va a haber una vuelta atrás de 30 años en lo que es el sistema educativo y el sistema sanitario de este país. El Partido Popular ha llevado hoy al Parlamento de Cantabria el plan de ajustes, el plan de sostenibilidad de la administración pública, después de dos meses y al respecto desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos manifestar. Primero, nuestra oposición, como ya lo dijimos en su momento, cuando le presentaron en el mes de febrero, hace dos meses ya, a todas las medidas que incluía, es decir, subida de tasas, de impuestos, la implantación del céntimo sanitario, recortes en sanidad y educación, también esa supresión de órganos de control y participación social, como el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Mujer o el Consejo de la Juventud. Y desde luego lo que no es de recibo es que ahora pretenda que ese plan de ajustes, ese plan de recortes, llegue al Parlamento y se tenga que tramitar por vía de urgencia. Es decir, que sean los grupos parlamentarios los que tengan que hacerlo en plazo menor a lo que viene siendo habitual cuando una ley llega al Parlamento de Cantabria. Además decir que este plan de ajustes, este plan de sostenibilidad, este proyecto de ley, pues llega con el informe desfavorable del Consejo Económico y Social, que además le suprime y por otro lado que llega sin un soporte económico, sin una memoria económica, de que esos 157 millones de euros en recortes no sabemos cómo están cuantificados, de dónde van a salir ni a qué se van a destinar. Y por lo tanto nos opondremos lógicamente a este plan de ajustes que se nos presentó en febrero como que era una cosa urgente y que llegaría y que han pasado dos meses y una vez más la irresponsabilidad del Partido Popular se vuelve a manifestar.